Cuidado de que estaba hecho con el concierto de... ¿Qué habla? Se está rellando perfecto. ¿Pero que veda? ¿Que veda no lo sabe? Muchas gracias por primera y última vez. Gracias por escuchar mi música. Escucha mi música. Escucha mi música. Déjame hablar, déjame hablar. Yo me iba a ir, te lo prometo. Pero acaba de pasar algo, que una persona que estaba cantando... Allí al lado... Le ha dado tiempo a llegar. Entonces nos vamos a cantar un poquito más, ¿sí o no? Un ruido fuerte para Lola Indio. 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 No sé dónde estoy. Porque mucho me ve que en la noche sabe cómo soy. Porque quiero morar porque todas ya saben que no. Yo fui back. Un ruido fuerte para Lola Indio. 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 Y empiezo a hacerte cosas que a mí nunca te han hecho Esta noche no salto por el techo Yo no le paro, no puedo darle toco Y como va la escuela, que ese mozo no vuelve el toco Y que la dejanse, que yo no estoy triste Y ya no es noche, esta tarde, tú solo quieres saber Como tú me volaste, no sé que de mí Y mucho en el bebé a la parte, pues te paso mi moneda Para, 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 no pensaste Cuento botella, no, cuento amante Bailando traquetones de arreglar Contra mi pena Sigo en el regalo, te compaste, te dice que no, yo sé que Tu hago un suiter, tu hago un suiter El tonto que alejaste El tonto que la dejaste Cuento botella, no, cuento botella Cuento botella, no, cuento botella Vamos a despedirnos aquí de toda la gente que está al otro lado de la pared del Metaverso Se acabó el concierto, mi gente Buenas noches, Barcelona Gente, un ruido fuerte para Mimi y para Lola Indio Y de verdad, muchas gracias, del primero al último, eh Volveremos pronto, seguro Les queremos Gracias, del primero al último, eh Gracias, del primero al último Gracias, del primero al último, eh